Lo van a impartir Piera Maresca, que es doctora por la Universidad de Gliestudio de Salerno y la Universidad Politécnica de Madrid, profesora de la UPM desde el 2008 del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación, coordinadora de la asignatura de Máster Metrología Industrial, responsable del área de Medidas Ópticas del Laboratorio de Metrología Dimensional de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Diseño Industrial. de Ingeniería y Diseño Industrial. Y junto con Jesús Caja, que es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid desde el 2014, máster en Metrología por la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Español de Metrología, profesor de la UPM desde el 2010 del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación, coordinador de la asignatura de grado Metrología y Calidad, responsable del área de Metrología Dimensional del Laboratorio de Metrología Dimensional de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Ambos desarrollan su actividad investigadora en el ámbito de la metrología dimensional, en particular en el cálculo de incertidumbre, análisis y métodos de calibración y medidas con máquinas ópticas digitales. Han publicado más de 20 publicaciones científicas, de las cuales la mayoría se han publicado en revistas científicas relevantes de metrología. Bueno, sin más, pues adelante. Muchas gracias. Vamos a dividir esta parte de las sesiones del curso de calculo de incertidumbre de ensayos en dos días. Hoy nos vamos a centrar más en la parte teórica. Nuestro objetivo es intentar acabar esta parte a lo largo de la sesión del día de hoy, si no, pues dejaremos un poquito de tiempo para mañana. Y mañana haremos ya ejemplos en los cuales aplicaremos lo que hoy vamos a ver para cómo calcular esa incertidumbre asociada en diferentes tipos de ensayos. Y voy a empezar la presentación haciendo una pregunta a los anteriores ponentes. Los últimos gráficos que habéis mostrado, donde se muestran los resultados del ensayo de resbalicidad, creo que lo he dicho mal, ¿cómo calculáis esos intervalos que definen cada una de las muestras? ¿Es solo el análisis de la desviación típica? Normalmente los informes están explicados. Pero no antes, si es el... SEM, la desviación estándar de la media. Partido por raíz N, ese es el valor que normalmente viene puesto en el gráfico. Es que hay que ir a presentación. Vale. No es un calculo efectivo. Vale. Eso lo voy a decir. Claro, ese era el objetivo. Es decir, la idea de este curso va a ser que a esa, que ya se la podríamos llamar la primera incertidumbre, debido a la repetibilidad de las medidas que estáis haciendo, añadamos más fuentes de contribución de incertidumbre, de tal manera que los resultados que demos los podamos corregir. Bueno, como no tenía muy claro cuál era el público que íbamos a tener, hemos hecho una introducción en esta primera parte un poco generalista de lo que es la incertidumbre. Y, bueno, lo primero es entrar un poco a definir qué es metodología. Es decir, es la ciencia de las medidas, como su nombre indica, proviene del griego y cubre tres actividades principales. En principio, la definición de las unidades de medida internacionalmente aceptadas. Esto lo desarrolla, por ejemplo, el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, donde nos define cómo materializar el metro, el kilogramo, el segundo, cualquiera de las unidades. A partir de esa definición, de esos patrones primarios, seremos capaces de trasladar esa magnitud o esa unidad y generar patrones, ya sea con un láser, bloques patrones longitudinales o cualquier otro tipo de elemento. Y ya por último, que es donde nosotros nos centraremos un poco más, vamos a ver cómo se establecen las cadenas de trazabilidad, es decir, una relación que nos puede vincular nuestras medidas con el patrón primario definido, por ejemplo, en este caso, por el Centro Español de Metrología o cualquier otro laboratorio nacional. Bueno, y sobre todo, ya que estamos haciendo un curso de cálculo de incertiumbres, ¿por qué es necesario hacer estos cálculos? Lo primero es que nos van a permitir comparar los resultados de los diferentes laboratorios, como los que habéis mostrado hace un momento, pues de manera mucho más satisfactoria. Voy a pintar aquí un momentín en pizarra. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un primer laboratorio que está directamente aquí, en esta posición, y nosotros calculamos incertidumbres en este sentido, pues bien, tengo este rango donde... Gracias. 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 Nosotros podemos representar aquí nuestros resultados de medida. cuando nosotros representáramos nuestro laboratorio que está en esta situación, típicamente nosotros calculamos algunos conscientes que nos evalúan la compatibilidad de las medidas. Dicha compatibilidad, si tenemos calculado la incertidumbre de esta medida, es muy simple. Además, gráficamente se ve muy fácil. Si existe solapamiento entre los dos intervalos de incertidumbre, esos laboratorios serían compatibles entre sí. Vas a estar más cómodo. Te vas a volver un poco con las manos. Bueno, va a ser un ratito solo. Peor que la tele. Si estos dos intervalos, si ampliáramos, por ejemplo, un poquito más por aquí, vemos que son compatibles. En este caso no es excesivamente elevada la compatibilidad. Si se desvían muchísimo y tuviéramos una situación como esta, estos dos laboratorios serían incompatibles. Hay un parámetro que daría un valor mayor que uno, que es lo que nos define la compatibilidad en este caso. Y por lo tanto, vemos que es muy fácil analizar resultados entre laboratorios. Si además tenemos un laboratorio piloto, que es el que define la incertidumbre de referencia, como laboratorio, digamos, primario de esa comparación entre laboratorios, podemos calcular puntuaciones y otros coeficientes de tal manera que más de nuestros gráficos debemos que este laboratorio tiene un resultado de 9,9, 5,3, lo que le permitirá poder mejorar en sus resultados. Bueno. Como segunda parte importante, la incertidumbre es un resultado de tenerse en cuenta para interpretar el resultado lo mismo. En este sentido, la calidad. Si yo midiera, por ejemplo, la distancia de esta pizarra, podría decir que esa distancia es 2,51, por ejemplo, más menos 2. Ese resultado es válido. Estoy dando un intervalo desde 0,5 hasta 4,5 metros. Y la medida real de esa pizarra se encuentra dentro de ese intervalo. Si yo esa misma pizarra la mido con un método mejor y ya digo que es 2,51 más menos 0,005, ese resultado sigue siendo válido, pero de mucha mejor calidad. Estoy limitando muchísimo más ese intervalo como tal. Muchas veces, y como veremos en la sesión del día de mañana, calcular incertidumbres en algunos ensayos, dependiendo de cómo sean los modelos matemáticos, puede ser relativamente complejo. Muchas veces vamos a tener que realizar un primer cálculo de incertidumbres para poder saber si esa incertidumbre que nos va a dar ese ensayo es pequeña o grande. Si es muy pequeña, pues evidentemente ese cálculo ya lo podría despreciar y no realizarlo en un futuro, dar una aproximación por redondeos, por ejemplo, pero debo realizar un primer cálculo para verificar que realmente ese incertidumbre que nosotros estamos realizando es pequeño. O al caso contrario, podemos tener en algunos ensayos en los que debido a la falta de homogeneidad entre las muestras, la variabilidad entre las mismas es tan, 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 tan grande que la incertidumbre siempre va a estar copada por un término que es la variabilidad y el resto de términos no me sirven para nada. Lo mismo, tendré que evaluarlo para decir vale, esto ya lo desprecio en mis ensayos, pero a partir de ahora solo consideraré este término. Vale, no quiero que me apague esto. Bueno, como veremos, analizar la incertidumbre nos va a hacer que tengamos que comprobar todos los efectos o posibles errores que podemos atribuir cuando realicemos a una medida. Esto nos va a permitir validar los resultados por si hemos tenido en cuenta todas las posibles correcciones que hacemos a nuestro método y además el hecho de conocer todos esos efectos o errores que aparecen en nuestras medidas nos va a permitir en un futuro, si es que lo queremos, poder actuar sobre esos errores y reducir la incertidumbre y sobre todo y más importante, reducir aquellas fuentes de incertidumbre que sean las más grandes. Puede ser que intentemos reducir una incertidumbre que aporta solo un 3% y pasar a un 1% nos implica gastarnos miles de euros por un nuevo patrón, una nueva máquina. Y ya, por último, la última razón que tenemos para hacer el cálculo de incertidumbre en todo laboratorio de ensayo que cumple la norma de 17.025 en su apartado 5.4.6.2 nos dice que todos los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar procedimientos para estamear la incertidumbre de la medición. Es decir, ya nos está diciendo tenemos que calcular la incertidumbre. Eso sí, nos deja por ahí algunos casos en los que, bueno, si el caso es muy complicado podemos hacer una estimación no tan formal como la que vamos a hacer nosotros pero de alguna manera hay que estimarlo. Bueno, este documento que tenéis aquí en pantalla para el metrólogo sería nuestra Biblia. Es el documento básico que todo el mundo tiene en su mesa y que aplicamos para hacer cualquier cálculo. Siempre que haya alguna duda tiramos de este documento. Existirán más guías. Existe la guía EA402 que es un resumen de lo que dice este documento pero en principio este es. Este documento lo podemos descargar lo podemos descargar desde la página web del Centro Español de Metrología. Esta es la última versión que está disponible traducida al castellano y por lo tanto está, si quiere esto cargar. Como os digo está totalmente disponible. Aquí está. La política del Centro Español de Metrología de sus últimos directores es que la mayoría de procedimientos y documentos que anteriormente había que comprar como son estos que tenéis aquí que son los procedimientos para calibrar distintos equipos empiecen a publicarse en libre de tal manera que cada uno puede entrar ver si ese documento está descargárselo y ese documento tomarle como referencia a lo mejor para algunas de las calibraciones o medidas que pueden tener en su laboratorio. No están todos los que tienen que estar poco a poco se van incorporando pero bueno creemos que es una política bastante interesante. Como veis aquí tenemos algunos procedimientos de medidas dimensionales y bueno si seguimos avanzando un poco más para medidas eléctricas químicas de las distintas áreas que el CEM representa o hace ensayo y el que nos interesa a nosotros le tenemos aquí que es la evolución de datos de medida guía para la expresión de la incertidumbre. El documento es la GUM ¿vale? Como veis lo podemos descargar y es un poquito largo son ciento y pico páginas pero bueno nosotros lo que la presentación lo que tenemos aquí es un resumen un poco de lo que aparece en esta guía para que os hagáis una idea en alguna de las asignaturas que impartimos nosotros en un semestre impartiendo dos horas a la semana estamos viendo todo el año esto solamente cálculo de incertidumbres y al final un poquito de control de calidad en procesos industriales. Seguimos y bueno el concepto de incertidumbre más o menos todo el mundo lo tiene claro algo que no me queda totalmente definido algo que me da una variabilidad pero tenemos que entender por qué surge esa incertidumbre en un proceso de medida. Aquí tenemos un ejemplo muy básico que pudiera ser el de esa medida de ese mensurando que tenéis ahí y pues bueno como veis empiezan a aparecer ciertas cosas lo primero es qué longitud mido fijaros cómo está una de las caras si yo mido aquí tomo una dimensión si mido aquí tomo otra con cual me quedo eso lo resolveríamos repitiendo las medidas varias veces veremos un poquito más adelante el concepto de repetibilidad puede afectarle el ambiente es decir si tengo iluminación que calienta excesivamente esa muestra y es metálica esa muestra se va a dilatar y ya no va a medir lo que a una temperatura de referencia debería medir por lo tanto debería tener en cuenta esa posible contribución de la temperatura esa temperatura no es fija tampoco en el tiempo es decir en esta sala la temperatura estará cambiando en cada instante dependiendo del volumen donde estemos incluso en la misma zona irá variando otra cosa que nos puede ocurrir es he colocado mal el instrumento no me he dado cuenta y he cometido un error al realizar la medida en este caso lo que estamos haciendo es un error de coseno porque estoy inclinando la regla respecto de la longitud que nosotros queremos evaluar en este caso también a su vez estoy cometiendo aquí abajo un error de cero no he alineado la regla con respecto al mensurando y luego nuestros instrumentos tienen una división de escala que ocurre si mi resultado está aquí que va lo redondeo eso también lo tendremos en cuenta todos estos errores que hemos visto ahora de manera muy rápida son los que harán que a esa medida que estamos dando este mensurando de 57 le tengamos que sumar una incertidumbre para que tenga en cuenta todos esos posibles errores o variabilidades que afectan a nuestro proceso si nos vamos a la definición de otro de los documentos que podéis descargar que es el BIN que es el vocabulario internacional de metrología nos define la incertidumbre como un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando como he dicho antes esta es una definición relativamente nueva las anteriores eran bastante mejor para nosotros una incertidumbre define la calidad que damos a un resultado es decir cuanto más estrecha sea esa incertidumbre mejor para nosotros será ese resultado y bueno una pequeña viñeta gráfica que me presentó en su momento Emilio Prieto el director de la longitud del Centro de Metrología del Roto que dice a todos los metrólogos las certidumbres nos deben hacer dudar es decir si tienen incertidumbres perfecto si no hay incertidumbres no me lo creo en este caso bueno enlazando un poco con incertidumbre vamos a ver que es la trazabilidad como ya hemos dicho existe el Buró Internacional de Pesas y Medidas que es el encargado de materializar una determinada magnitud y a partir de eso los laboratorios nacionales en este caso el CERN materializan por ejemplo la longitud metro a partir de ese metro damos trazabilidad a otros instrumentos y poco a poco vamos bajando en esa cadena esa cadena se llama cadena de trazabilidad si me vengo a esta diapositiva que tenemos ahí lo podemos ver bastante mejor aquí tenemos nuestro láser primario por ejemplo a partir de este láser calibro otro láser que estuviera en otra máquina y con él calibro por métodos interferométricos bloques patrón longitudinales con estos bloques patrón longitudinales que hay de diferentes clases por otra calibración calibro bloques patrón de peor calidad y con estos bloques patrón calibro un pie de rey pie de rey que utilizaremos para medir nuestras probetas nuestras muestras o lo que nosotros queramos yendo desde esta medida fijaros que hay una cadena ininterrumpida de calibraciones eso es el concepto de trazabilidad puedo relacionar las medidas que estoy haciendo de esta pieza con el patrón primario del CEM o del NPL o de cualquier otro laboratorio nacional si voy en sentido contrario lo que estamos haciendo es diseminar la unidad desde el patrón primario a nuestra medida en laboratorio y como veis la incertidumbre va creciendo es decir cada vez que yo voy midiendo esa incertidumbre que aquí es muy pequeña estamos ante un patrón primario va incrementándose va incrementándose hasta llegar a nuestra medida los laboratorios deben asegurar que todas sus medidas cumplan esta trazabilidad y que podéis dar asegurar esa traicidad hasta un patrón primario patrones hay muchos dependiendo del área en el que vosotros trabajéis aquí tenemos algunos de los ejemplos que nosotros podemos tener pues desde el peine de frecuencias con el que actualmente se está materializando el metro el interferómetro con el que calibran los bloques patrón y estos bloques patrón que son los que nosotros más utilizamos en metrología dimensional ¿vale? pero fijaros que aquí nos aparece que un patrón de medida también se puede considerar un material de referencia aquí tenéis una definición que nos aparece en un documento un material de referencia pero para mí yo creo que es más claro que un material de referencia es algo que poco a poco se va a ir gastando es decir yo tengo una serie de muestras que voy a emplear para calibrar algo pero que no me va a durar en el tiempo es decir por ejemplo aquí tenéis mezclas de gases que tienen contenidos de alcohol en aire con el cual podemos calibrar los etilómetros de la guardia civil por ejemplo o tenemos estas ampollas donde tenemos mezclas que representan nuestra sangre a lo mejor con un determinado porcentaje de colesterol en sangre por lo tanto eso lo pondrán en la máquina y lo utilizan como he dicho esto se va a gastar en vuestros casos a lo mejor pueden existir probetas fabricadas por algún laboratorio de hormigón que materialicen muy bien la homogeneidad de las mismas y que las podéis utilizar para comprobar vuestras máquinas de compresión por ejemplo y al final todo este concepto de trazabilidad y calibración queda reflejado en los certificados de calibración que toda máquina que vosotros tengáis deberían tener de tal manera que podamos decir cuánto se equivoca y en qué medida ¿por qué tenemos que tener calibrado? pues bueno volvemos a la a la norma ISO 17.025 porque hay que establecer y garantizar la trazabilidad de las medidas en principio porque vamos a poder garantizar las lecturas que las lecturas son compatibles con las de otras mediciones como hemos visto anteriormente vamos a poder determinar si ese instrumento es exacto y preciso o ambas y para establecer la fiabilidad del mismo es decir yo puedo confiar las indicaciones yo hasta que no calibre un instrumento no sé si lo que realmente está apareciendo en su display es veraz o no es veraz es adecuado o no es adecuado bueno vamos a a dar algunos conceptos muy muy rápidos para cuando hablemos a lo largo de la sesión del día de hoy o en la sesión del día de mañana el primero es medición es decir todo el mundo sabe medir sabe lo que implica es decir vamos a medir una determinada magnitud de un elemento pero desde el punto metrológico toda medida debe contemplar tres cosas la primera es la definición del mensurando es decir que quiero medir cuanto mejor esté definida ese mensurando más exacta será la medida es decir si yo digo quiero medir la distancia entre esta mesa pero como la mido de que manera tengo que especificar un poco más ese elemento debo tener un procedimiento de medida es decir como voy a realizar esa medida se deberá detallar qué principio de medida vamos a emplear qué método y los cálculos necesarios veremos un poquito más adelante que para nosotros toda medición debe llevar asociada una función modelo que relacione entradas con salida es decir yo mido esto y lo transformo en una determinada cosa que realmente es lo que yo quiero medir y además necesito el instrumento el sistema de medida que nosotros vayamos a emplear y que como veis deberá estar calibrado existirá así mismo un procedimiento de calibración del mismo si es que lo calibráis vosotros en vuestro laboratorio o será calibrado externamente por otro laboratorio el resultado que obtenemos de esta medición y ya empezamos un poco con los conceptos estadísticos la medida no cuando nosotros hablemos de una medida no es el resultado vamos a llamarlo verdadero cualquier medida es sólo una aproximación o estimación de lo que realmente vosotros estáis midiendo como hemos visto afectan muchos errores yo no sé si lo que realmente incluso después de haber aplicado todas las correcciones lo que estoy dando como valor de salida es el valor verdadero y como veis sólo se hallará completo esa medición cuando la acompañe con una declaración de incertidumbre en principio en muchos casos siempre vamos a poder realizar medidas replicando varias medidas sobre el mensurando excepto en ensayos destructivos donde sobre esa muestra sólo puedo tomar una pero bueno podría tener distintas muestras para poder sacar un valor medio y lo que seguramente habéis contrastado o constatado muchos de vosotros es que si medís ciertas magnitudes y repetís en un instante muy corto de tiempo esa misma medida pues varían poco pero varían eso se va a deber a lo que tenemos aquí abajo y son las magnitudes de influencia lo primero vamos a hablar del concepto de repetibilidad que para nosotros es muy importante ese concepto para que se pueda dar o decir que una medida se realiza en condiciones de repetibilidad debe cumplirse todo lo que está aquí escrito que esas medidas se hagan con el mismo procedimiento de medida con los mismos operadores con el mismo sistema de medida con las mismas condiciones de operación el mismo lugar medidas repetidas del mismo objeto u objeto similar en un corto periodo de tiempo si en cuanto se incumpliera una de esas medidas ya estaríamos en condiciones de reproducibilidad de medidas y hemos visto también la magnitud de influencia en principio la definición que tenemos del BIM es que en una medición directa no afecta realmente la magnitud pero sí afecta la relación entre la entrada y la salida por ejemplo en el ejemplillo que hemos puesto aquí anteriormente yo lo que realmente quiero medir es la longitud pero la temperatura va a ser una magnitud de influencia yo no la quiero medir no es mi fin último pero dependiendo de cómo sea la temperatura de la sala la longitud que estamos intentando determinar aquí cambiará por lo tanto esas magnitudes de influencia dependiendo de su grado o de cómo afecten las tendremos que tener en cuenta en nuestro modelo para poder corregirlas o no y en algunos casos pues serán complicado poder hacer eso muchas veces para intentar controlar esas magnitudes de de influencia lo que se suele dar es intervalos dentro de los cuales que serían las condiciones de influencia podemos ejecutar un ensayo muchos habréis visto que una norma os dicen que la temperatura de la sala debe mantenerse entre 20 más menos 3 grados la humedad relativa entre un 50 más menos un 10% se supone que si realizáis ese ensayo dentro de ese rango esas magnitudes no las deberíamos contemplar en nuestro modelo porque no afectan de manera significativa al mismo ¿vale? bueno si tenéis cualquier duda me parece así en cualquier momento porque yo la voz ya la empiezo a tener así por ejemplo un primer cálculo rápido que vamos a hacer para ver lo que influye estas magnitudes de estas magnitudes de influencia es el que tenéis ahí imaginemos que tendríamos que medir la longitud de una varilla de un metro y nos dicen que las condiciones de referencia están dentro del rango de 20 más menos 5 grados que parece suficientemente grande y nos dice ¿realmente esa temperatura nos va a afectar a la longitud si medimos con un instrumento que aprecia de un milímetro como podía ser un flexómetro o nos apreciaría cuando vamos a medir con un instrumento que tiene apreciación o resolución de 10 micrómetros por ejemplo un pie de rey ¿vale? aquí lo que y como ya había dicho antes lo que vamos a tener que hacer es sacar alguna función matemática que sea capaz de relacionarnos lo que yo quiero medir con las magnitudes que hay en ese caso podríamos emplear esta expresión que tenéis aquí en la pizarra que podemos utilizar cuando el elemento que vamos a medir es suficientemente esbelto en este caso la longitud a la temperatura de referencia se multiplicaría por este factor que tenemos aquí que tiene en cuenta el incremento de temperatura o decremento del mismo alfa sería el coeficiente de dilatación lineal en este caso asumiendo en el ejemplo que es una cero pues sería 11,5 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1 y lo que vamos a hacer es sustituir valores la longitud nominal es un metro colocaremos por aquí vamos a ponerlo en milímetros y bueno y aquí tendríamos nuestro incremento de temperatura fijaros que este incremento debería ir puesto en grados Kelvin pero como al ser un incremento que es temperatura menos temperatura si yo sumo los 273,15 para transformar en Kelvin se anulan y nosotros ya directamente lo ponemos en grados si echáis estas cuentas este valor que tenéis aquí nos aparece o nos quedaría mil vale ah perdón perdón yo no sé por qué he puesto esto nos quedaría mil coma cero cero mil coma cero seis milímetros en este caso es decir la variación que hace que la temperatura se incremente de con cinco grados sería exactamente estos cero coma cero seis milímetros fijaros que si lo estoy midiendo con un flexómetro que es de una división de escala de un milímetro deberíais tener en cuenta esta corrección meterla en vuestro modelo ¿ese flexómetro es capaz de ver o daros esa variación en la lectura? no pero si tenemos el otro instrumento que tiene visión de escala diez micrómetros ahí la respuesta sería sí debo tenerlo en cuenta porque esa corrección es suficientemente grande como para hacerme variar el resultado el problema de esto es que si hacemos esto debo medir la temperatura si mido la temperatura complico mi ensayo porque tendré que tener un termómetro calibrado que esté registrando la temperatura durante el ensayo y ver luego analizar los datos que nos ha obtenido y utilizar una expresión como esta fijaros que si yo no obtuviera esta parte mi función modelo sería directamente mi salida es igual a la longitud de la barra no tengo que hacer nada más ¿vale? como yo siempre digo a mis alumnos cualquier instrumento que utilicéis además del nombre que tenga máquina de tracción máquina de lo que sea pie de rey siempre debiera acompañado de una serie de apellidos que como algunos de ellos son los que tenéis ahí entre los más importantes para nosotros serían la resolución es decir lo más pequeñito que ese instrumento es capaz de apreciar su sensibilidad es decir muchas veces si es un instrumento analógico y estamos viendo desplazamientos de 0,0 micrómetro en un pie de rey analógico eso es prácticamente imposible debo tener algún sistema que magnifique ese desplazamiento esa relación entre ese incremento sería nuestra sensibilidad y la indicación pues bueno sería el resultado que nos está produciendo ese instrumento y dos palabras que la gente suele confundir mucho son los términos de exactitud y precisión de medida la definición de exactitud es la proximidad entre el valor medido y lo que nosotros solemos denominar como valor verdadero o convencionalmente verdadero de un mensurando y la precisión de medida es la dispersión si yo repito medidas entre los valores obtenidos esto se ve muy bien y es el ejemplo clásico de una diana como veis viendo este caso que tenemos aquí el instrumento es preciso sus medidas están relativamente agrupadas pero no es exacto existe un desplazamiento entre el valor que nosotros objetivo de este arquero con el valor que está obteniendo desde luego lo mejor para un instrumento sería esta situación en el cual es exacto y preciso esto lo podremos obtener calibrando esos instrumentos o a través de sus certificados de calibración como veis lo peor que nos puede pasar sería esta situación que el instrumento ni es preciso ni es exacto esta situación para nosotros podríais considerar que es mala porque el instrumento no es exacto pero es una situación bastante buena en el sentido de que fijaros este sesgo o error sistemático como veremos en un momento es conocido si este arquero siempre tiene este desplazamiento con que él se desplazara un poquito en una posición sería capaz de corregir esas medidas y hacer que todos estos valores que tiene aquí entren exactamente en la diana eso para nosotros va a ser una corrección de calibración que debo sumar o restar al instrumento para corregir las medidas y que sean exactas ya lo habíamos avanzado un poco y mañana haremos bastante más hincapié en ello cualquier medida siempre 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 deberá venir reflejada por un modelo matemático de medición es decir yo quiero dar un resultado por ejemplo la resistencia a compresión de un hormigón y voy a tener una serie de entradas en ese ensayo como pudiera ser en ese ensayo las entradas al mismo serían la fuerza máxima que estáis obteniendo en vuestra máquina de ensayos y la sección transversal del mismo ese función modelo como veis puede incluir entre otras cosas las observaciones si es que soy capaz de repetir varias veces las medidas las magnitudes de influencia como hemos visto temperatura humedad o cualquier otra cosa que haga que esa medida puede variar y correcciones que nosotros podamos añadir a esa función modelo matemático esto haremos más hincapié a lo largo del día de hoy de cómo yo puedo a partir de una función modelo muy simple complicarnos mucho la vida pero corregir el resultado y que las medidas cada vez sean mejores es decir vamos a intentar reducir esa incertidumbre asociada a nuestras medidas el problema de todo esto es que siempre que yo añada más magnitudes más correcciones eso va a hacer que nuestra incertidumbre crezca pero lo bueno es que estoy corrigiendo errores en nuestro modelo y aquí siempre entramos hasta dónde cuántas está apagado hasta cuándo corrijo o dejo de corregir es decir tendremos que ver o analizar hasta qué punto en función de la contribución que tenga la incertidumbre o el valor de esa corrección para decidir hasta aquí paro o no o debo seguir muchas veces esto también ahí va a ser este esto de hablar con micrófono no es lo mío es herramienta de la voz vale mejor como os decía la idea siempre va a ser hasta dónde debo corregir hasta qué momento y muchas veces también la experiencia vuestra de estar muchas horas con esas máquinas en vuestros laboratorios os dicen qué correcciones o no debéis añadir porque yo sí que me puedo conocer muy muy bien todas las correcciones que debo aplicar a un instrumento de mi laboratorio pero a lo mejor a los vuestros no lo que mañana veremos en la tanda de ejemplos pues serán algunas contribuciones clásicas que se pueden añadir pero vos digo tenéis totalmente libertad de vosotros poder añadir más y ese también será un objetivo que con las transparencias que mañana vemos las podáis analizar y decir bueno pero a lo mejor aquí si meto una contribución por la rigidez de la máquina o por el descentrado de la muestra cómo afecta y también que penséis si yo meto esa corrección qué debo hacer para estimarla porque muchas veces que sí meter una corrección está muy bien dices vale pero es prácticamente imposible saber cómo afecta eso como hemos dicho toda medida es imperfecta hay errores y estos errores los podemos dividir en dos grandes grupos los errores de componente aleatoria y los errores de componente sistemática los de componente aleatoria son debidos a las variaciones en la magnitud de influencia la temperatura justo en esta zona no es constante está fluctuando aunque sea muy poco y si yo mido algo en este entorno por ejemplo pues puede hacer que vaya variando si yo mido con un pie de rey en el cual yo aplico una determinada fuerza pues una vez puedo apretar un poquito más un poquito menos y la medida puedo reducirla o incrementarla dependiendo de la fuerza que yo haga al utilizar ese instrumento eso lo vamos a ver claramente en las observaciones yo cada vez que vaya midiendo con ese pie de rey o con ese instrumento veré que me va variando a lo mejor la última cifra os puede ocurrir casos en los que vosotros medís una proeta con un pie de rey y os sale siempre 18,00 18,00 18,00 18,00 y así toda dices ah, que bien no tiene error aleatorio si lo tiene el problema es que no lo estáis viendo es decir la división de escala de ese instrumento que podría ser 0,01 no aprecia ese error que a lo mejor anda en el entorno de los micrómetros si medís ahora con un micrómetro que tiene división de escala más pequeñita o con otro tipo de máquinas si veríais esas variaciones entre medidas repetidas y fijaros ya empezamos mal este error aleatorio es imposible de compensar es decir no soy capaz de estimarlo va fluctuando en cada instante eso me implicaría tener un sistema que en tiempo real fuera capaz de medir esa magnitud y corregirla en tiempo real que prácticamente es imposible pero la ventaja de este tipo de errores es que si yo fuera capaz de medirlos su media de todos esos errores sería 0 a lo largo en largo tiempo su media es 0 pero sí que tiene una variabilidad que solo podremos tener en cuenta como una fuente de incertidumbre tendremos otro tipo de errores que podrían ser los sistemáticos en los cuales siempre ese error se mantiene constante por ejemplo yo debería medir a 20 y estoy midiendo a 21 en mi laboratorio y siempre tengo una diferencia de incremento de longitud por ejemplo debido a ese más 1 grado eso siempre se va a dar de manera prácticamente constante porque también le estarían afectando los errores aleatorios en todas las medidas y por lo tanto yo lo puedo evaluar o por ejemplo tenéis un error de 0 en vuestra máquina y en vez de dar 0 al principio está dando siempre desde el primer momento más 10 más 10 más 10 más 10 ese error le vais a poder compensar fijaros que no lo puedo eliminar pero sí compensar lo mismo no puedo eliminarlo porque afecta también de una componente aleatoria no lo puedo eliminar completamente la ventaja es que eliminando ese error o compensándolo de alguna manera ya sea con un factor aditivo o un factor multiplicativo ya dependerá de nuestro modelo la esperanza matemática una vez eliminado será igual a 0 ya me lo he cargado pero como digo sí que tiene esa pequeña variabilidad también problema de las correcciones perfecto están muy bien pero nos incrementan la complejidad del modelo de medición pues dependiendo del caso bastante y como veis eso nos va a obligar a efectuar medidas adicionales como hemos visto yo si compenso la temperatura debo medirla si evalúo si estoy poniendo el mensurando o la regla de medida de manera perpendicular al mensurando pues tendré que haber hecho experimentos previos es decir todo esto nos va a implicar medidas previas en este caso no sé cómo vamos de hora vale bueno creo que así esto estos ejemplos que tenemos aquí los vamos a hacer un poquito más adelante bueno ya los podemos vincular con la con el cálculo de incertumbres pero para que veáis cómo en un modelo matemático muy simple vamos a añadir algunas componentes que además os recomendaría cuando lo veamos que siempre las tengáis en cuenta y lo justificaremos cuando veamos el teorema central del límite para el cálculo de incertidumbres vale en principio cuando yo corrija un resultado voy a tener un resultado corregido pero ya hemos dicho ese no es el valor verdadero el valor verdadero no existe pero de alguna manera tenemos que decir bueno hasta aquí hemos llegado debo parar las correcciones y lo que una vez que hemos hecho o aplicadas todas las posibles correcciones diremos que ese es el valor convencionalmente verdadero de nuestra medición aún sabiendo que es imposible conocerlo como veis aún corrigiendo todas las medidas ese no es el valor verdadero entre otras cosas porque hay imperfecciones en la medida hay esas variaciones aleatorias que no somos capaces de eliminar completamente puede ser que esas correcciones que vosotros estéis haciendo no sean adecuadas vale es decir en ese modelo que he puesto ya atrás antes he supuesto que esa barra es esbelta para poder aplicar ese modelo de corrección de temperatura y si mi mensurando no es esbelto funciona igualmente de bien esa ecuación matemática o ya tengo que emplear algún otro modelo mucho más complejo o experimentos previos o cálculo de elementos finitos para calcular la transferencia temperatura no lo sé y además puede ocurrir como es que yo no conozca realmente cómo se produce ese fenómeno no conozco la física de esa de esa corrección que estamos haciendo a modo de resumen siempre que hagáis una medida nosotros vamos a realizar esta medición como ya sabemos necesitaremos un instrumento de medida y ese instrumento de medida lo que nos va a dar es un resultado en bruto sin ningún tipo de correcciones debido a vuestra experiencia o la calibración del mismo añadiremos una serie de correcciones de tal manera que lo que yo obtenga es un resultado corregido dependiendo de vuestro conocimiento del fenómeno lo que podemos hacer es volver a hacer otra iteración y seguir añadiendo correcciones 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 aquí me podría quedar infinitamente añadiendo correcciones en algún momento dado como os he dicho debería salir y ya proporcionar ese resultado de medición a lo largo de este proceso de medida nos están afectando nuestras magnitudes de influencia nunca las vamos a perder y para pasar de esta medición a este resultado de medida como veremos un poquito más adelante vamos a tener un modelo matemático algo que como os digo relacione entradas con la salida o salidas múltiples es que tenemos varios valores ya hemos hablado mucho de incertidumbre y ahora vamos a fijarnos un poco más ya en cuáles son las fuentes clásicas de incertidumbre la primera de ellas es la definición incompleta del mensurando y utilizando también el ejemplo que habéis puesto en la sesión anterior no creo que lo diga bien en todos estos días de resbalicidad entiendo que ese fenómeno estará un poco relacionado con la rugosidad de esa baldosa nosotros a nivel industrial también medimos rugosidad en este caso a escala micrométrica o nanométrica dependiendo de nuestras muestras y cuando nosotros mismos rugosidad hay una serie de normas muchas que nos dicen cómo se debe definir ese mensurando cuál es la longitud de exploración qué tipo de filtro debo medir cuál es la longitud de corte para eliminar la ondulación etcétera etcétera si yo en ese mensurando no defino todos los parámetros que tienen que aplicar para medir esa rugosidad ese mensurando no lo vamos a poder medir bien porque a lo mejor yo mido con una longitud de corte 0.8 y otro laboratorio con longitud de corte 2.5 el mensurando es el mismo pero resultaba ser totalmente distinto y es solo porque no lo hemos definido de manera correcta puede ser que yo no pueda definir de manera adecuada el mensurando a lo mejor me piden que la condición de temperatura en nuestro laboratorio debe estar entre 20 más menos 1 y por nuestro sistema de climatización o de control de temperatura es prácticamente imposible tener esa muestra o ensayo en esas condiciones de temperatura pues bueno tendremos a lo mejor que añadir una corrección muchas veces las muestras no son representativas o porque no se han cogido de manera aleatoria en caso de las muestras de hormigón a lo mejor que tienes que coger o porque son pocas muestras y cuando calcules la desviación típica salen valores muy extraños esas condiciones como ya hemos visto ambientales que nos están afectando nuestro instrumento medida que no es ideal tiene errores tiene imperfecciones por eso debemos calibrarlos esos patrones que a lo mejor hemos utilizado para calibrar o verificar el ensayo que estamos haciendo pues a lo mejor hacen ya 3 años o 4 años que no nos hemos calibrado o alguien le ha dado un golpe y no nos lo ha dicho y por lo tanto al hacer la comparación pues estoy obteniendo un valor incorrecto ya de partida puede ser que al tomar esas constantes o parámetros esas que yo he puesto ahí de coeficiente dilatación de la 0 de 11,5 por 10 a la menos 6 me haya equivocado o a lo mejor ese parámetro tiene incertidumbre o yo estoy poniendo un valor muy pequeñito muy grande hipótesis que estoy haciendo como la que hemos puesto aquí un modelo de dilatación lineal de elementos esbeltos para otros elementos puede ser que no sea válido y bueno y entre otras cosas esa variación debido a las magnitudes de influencia además si las considero cada una como independientes pues algunas de estas pueden afectar a otras y esto ya empieza a cada vez a complicarse cada vez más vale bueno esta la podemos pasar entonces cuando nosotros calculamos la incertidumbre de manera global la vamos a dividir en dos grandes grupos la incertidumbre de tipo A y las incertidumbres de tipo B la que han mostrado previamente en pantalla sería una incertidumbre de tipo A porque es la que yo obtengo por observaciones es la diferencia que existe entre las de tipo A y tipo B la tipo A es porque yo he medido con instrumento tengo una serie de lecturas y puedo calcular algún estadístico asociado en este caso desviación típica media o algún otro parámetro las de tipo B como veremos las vamos a estimar a priori es decir pues bueno supongo que esto se distribuye de esta manera o tiene una función de prioridad por mi experiencia por la literatura científica por lo que diga un procedimiento de calibración previo y asumimos que ese fenómeno se va a representar de una determinada manera más o menos ya lo he dicho lo que tenéis en esta diapositiva la ventaja de las de tipo A es que son es objetiva es decir una desviación típica se calcula con esta expresión y se calcula así y el problema de las de tipo B es de carácter subjetivo es decir alguien puede asumir que un fenómeno tiene una distribución de tipo arcoseno y el otro laboratorio es el mismo fenómeno porque lo han estudiado más han sido capaces de verificarlo o controlarlo pues dicen que tiene una distribución de tipo triangular por ejemplo bueno respecto de las incertidumbres de tipo A la teoría inicial nos dice que deberían ser obtenidas en condiciones de repetibilidad para poder hacer estos cálculos y si yo tengo una serie de observaciones lo primero que siempre vamos a hacer es calcular el mejor estimador de ese valor que para nosotros siempre va a ser la media sumo todos los valores divido entre el número de elementos y tengo el valor medio para obtener el mejor estimador de la desviación típica de la población el problema es que yo no mido la población obtenemos la desviación típica muestral que sería este término que tenéis aquí la diferencia entre poblacional y muestral es este cociente que tenéis aquí n-1 implica muestra n implica población y ya una vez que ya tenemos este parámetro podemos calcular la incertidumbre asociada a una serie de medidas en condiciones de repetibilidad sin más que coger esta desviación típica que tenemos aquí y dividir entre la raíz del número de observaciones o de medidas que nosotros estemos realizando nos vamos a acostumbrar siempre que veamos una incertidumbre ya sea de tipo A o de tipo B es de calcular sus grados de libertad para los casos de tipo A como veis los grados de libertad serían el número de observaciones menos 1 esto es muy simple para las de tipo A siempre va a ser esto n-1 y para las de tipo B infinito porque consideramos que son suficientemente seguras o fiables desde el punto de vista estadístico esta expresión lo que nos dicen es que se debe emplear cuando el número de elementos que estéis tomando en una medida es mayor que 10 el problema es que muchas veces siempre tomamos en ensayos menor que 3 5 2 1 incluso entonces cuando como veis si el valor es menor que 5 lo que vamos a utilizar es esta expresión bueno no lo he dicho si vosotros tenéis a alguien en el laboratorio y decís vamos a hacer un experimento vamos a coger esta muestra y la vamos a medir mil veces 10.000 veces una dimensión por ejemplo y representáis un histograma de esos valores que estáis midiendo la distribución de salida de esos valores va a ser una distribución normal cuando medís otra serie de fenómenos como nosotros nos pasa en metodología dimensional como errores de forma planitud rectitud perpendiculidad no suele responder a una normal por el proceso de cálculo que lleva entonces cuando vosotros tenéis menos muestras en este caso menos de 5 en vez de asumir que tenemos una distribución normal lo que deberíamos hacer es la hipótesis de que los datos responde a una distribución t de student y fijaros que la única diferencia que tenemos con respecto a esta expresión de aquí arriba es este coeficiente que tenemos aquí la raíz de n-1 partido n-3 es decir lo que estamos haciendo es meter un término que mayora esta contribución a la incertidumbre por tener un número reducido de muestras y esto que parece una tontería pues puede ser bastante importante como vamos a ver en el siguiente ejemplo hacemos un ensayo de Greza-Rotwell y obtenemos 5 identaciones en este caso y como veis obtenemos estos valores lo clásico y lo que todo el mundo hace sin tener en cuenta el número de observaciones es decir pues hala desviación típica divido entre la raíz del número de observaciones 5 y doy el valor de incertidumbre asociada a la repetibilidad de las medidas en este caso 0,0365 Rotwell C si en vez de hacer esto digo bueno vamos a asumir esa hipótesis de que no es una normal y asimilo que es una T de Student vemos que el nuevo valor es este que tenéis aquí 0,0516 esto implica que hemos incrementado un 41,4% esta contribución de la incertidumbre solo por añadir este término y a lo mejor en ciertos ensayos pues esto puede ser bastante significativo el hecho de tener este término o no de añadirlo a vuestros cálculos vale y la que hemos dicho las de tipo B no se basan en ese análisis estadístico es decir yo no voy a tener una serie de observaciones como digo a mis alumnos lo que tenéis delante del papel si tengo las lecturas apuntadas tipo A cualquier otra cosa tipo B y generalmente estas incertidumbres de tipo B las vamos a provienen de qué pues de medidas previas es decir si alguien ya me está dando el resultado de una calibración que seguramente ha medido 10 veces o 20 veces y habrá sido en algún momento dado una incertidumbre tipo A por el hecho de haber realizado los cálculos y darme ya una incertidumbre expandida eso ya se ha convertido en una incertidumbre de tipo B muchas veces una contribución la vamos a fijar por vuestra experiencia es decir vosotros sabéis que un determinado fenómeno afecta en un determinado grado y pues bueno pues podemos añadir una contribución a nuestro a nuestro modelo matemático muchas veces a lo mejor los instrumentos no los tenéis calibrados pero si tenéis un rango de variación un error máximo permitido que define el fabricante pues eso lo podríamos utilizar como valor para realizar nuestros cálculos de incertidumbre si tengo los datos de calibración o certificados igualmente los podré utilizar podremos asignar incertidumbre a valores de referencia o de libros ¿vale? y algunas otras hipótesis que como os digo dependiendo de vuestra experiencia pudierais hacer ¿vale? en la mayoría de casos como por ejemplo este ejemplo en la literatura científica si buscáis un coeficiente de dilatación os aparece este valor y ya está y decimos vale lo considero como una constante o no bueno es muy típico que digamos bueno vamos a hacer variar la última cifra significativa por ponerle una pequeña variabilidad al resultado y considerar que no es exacto es muy clásico hacerlo y otro de los elementos que nosotros solemos utilizar mucho es evaluar la repetibilidad de las máquinas a priori como he dicho muchas veces cuando hacéis un ensayo no es posible en ese ensayo medir 10, 5, 3 veces a lo mejor solo tenéis una muestra pero a lo mejor cuando estáis verificando vuestra máquina así que habéis podido comprar una serie de probetas que nos pueden considerar que son homogéneas podéis repetir los ensayos y calcular una desviación típica asociada a ese ensayo si las cosas funcionan como tienen que funcionar si vosotros repitierais eso en el tiempo la desviación típica aproximadamente debería ser igual entonces cuando hiciéramos medidas en un futuro lo que podemos hacer es asimilar que la desviación típica que no la voy a calcular es la que yo he obtenido previamente ¿vale? es decir en este ejemplo como veis tenemos yo he evaluado 25 veces un parámetro y he obtenido una desviación típica de 73 micrómetros el problema es que a lo mejor yo cuando mida una sola vez que yo solo tengo un elemento en la muestra ¿qué desviación típica asigno? como digo es muy clásico que hagamos que la desviación típica que hemos obtenido en este experimento lo pueda obtener va a ser la misma en condiciones de medición ¿vale? ahora veremos algún ejemplo y una pregunta hemos dicho los grados efectivos de libertad que nosotros vamos a poder tener esto lo podemos aunque diga que es un tipo B es una pseudo tipo A y B porque proviene de una desviación típica por ejemplo para este caso que es más simple N5 ¿cuántos grados efectivos de libertad creéis que tendría este resultado? el cuerpo nos estaría pidiendo 4 porque tomamos 5 muestras nos ha dicho la teoría que los grados efectivos de libertad son 5 menos 1 4 pues es incorrecto yo la desviación típica que es lo que tenéis aquí lo he estimado con 25 medidas por lo tanto los grados efectivos de libertad independientemente de que yo mida una o cinco veces como tenéis ahí van a ser 25 menos 1 es un error bastante clásico porque realmente lo que me interesa para ser los grados efectivos de libertad es como he estimado yo esta desviación típica y como digo esta desviación típica ha sido estimada mediante la repetición de 25 medidas lo único que es que yo estoy haciendo asimilando que en condiciones de medición la desviación típica que yo podría atribuir razonablemente bien a nuestro mensurando es igual a 73 ¿vale?